El que no viene a Sosua el Sábado Santo no salió en Semana Santa. El que no viene a Sosua el Sábado Santo no salió en Sosua el Sábado Santo no salió en Semana Santa. El que no viene a Sosua el Sábado Santo no salió en Semana Santa. Hoy nos toca, en estos momentos nos toca la playa de Sosua, luego iremos a playa Cangrejo, Malecón, Playa Teco, La Ensenada. Hemos estado todas las autoridades pendientes de lo bañista, de que la gente regrese a su casa bien, tranquilo, de que sus hogares estén bien reguardados. Esa es la misión nuestra. Bueno, pues agradecemos que venga a visitar la mejor playa de la Costa Norte. La más bella de todas. Muchas gracias, señora Buena. Gracias a ti, Corona. Gracias. Dígame, ¿cómo se siente usted? Ay, yo soy muy feliz, muy tranquila por el comportamiento ciudadano, por la unidad de las instituciones. Todas las instituciones de defensa han estado pendientes y al mando, desde el general Betánce, el comandante de la Fuerza Aérea, Muñoz Novoa, el director de la policía que estuvo por aquí también, en todos los ministros, turismo, todos, el ministro de salud, todos han estado pendientes, ministros administrativos de la presidencia, todos pendientes de la situación de Puerto Plata y el COE dirigido por la gobernadora con todas las instituciones de servicio, están haciendo su trabajo y nos hemos sentido muy tranquilos. Esperamos que este sábado termine tranquilo y que el regreso a sus hogares, de todos los amigos que vienen a visitarnos, sea feliz, respetando todas las normas del carreteo y de toda esa situación que molesta un poco, pero es por su seguridad. Así es que, si todavía tienen tiempo, eleven una plegaria al Todopoderoso por el presente y futuro de la República Dominicana en el templo de su preferencia. Muchísimas gracias, señora Genén. Hemos visto extrañados aquí en Playa Sosua que hay miembros del Ministerio Público. Es siempre normal que haya muchos policías y guardias, politur, de todo, pero no estamos acostumbrados a ver el Ministerio Público. ¿Cuál es su trabajo aquí en la playa? Si bien estamos fijos en toda la parte que existe masiva presencia de personas, somos de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes y estamos en prevención y protección de los menores de edad para evitar que puedan ser puestos a peligro, como la ingesta de bebidas alcohólicas y el escudo por parte del agopadre. ¿Y qué tipo de sanciones hay para algunos que se han descubierto dándole alcohol a un niño? La ley, el código de menor, tiene sanciones drásticas que pueden oxidar hasta 10 años de prisión para un padre que le permita a un menor de edad tomar bebidas alcohólicas. En ese sentido, pero estamos más en la prevención para evitar que suceda, porque el daño puede ser irreversible para un menor de edad. Y en los días que tienen aquí en la playa, ¿se han encontrado con algunos casos o todavía? Hasta el momento, gracias a Dios, no. Todo está bajo control y esperamos que siga así, que se mantenga así en esta parte. Muy bien. ¿Su nombre, por favor? José Martínez Montán, de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de Puerto Prato. Muchas gracias. A pasarla tranquilo, unos traguitos y que todo lo pase bien. ¿Cuántos años tienen ustedes viniendo aquí a Playa Sosua? Tengo razón. ¿Y por qué viene tanto a Playa Sosua? Es lo mejor que hay. Aquí uno se topa con todo el mundo. El que no viene a Sosua, el sábado santo, no salió en Semana Santa. ¿Ese es el lema? Ese es el lema. El que no viene a Sosua... El sábado santo, no salió en Semana Santa. Ese es el lema. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo ha sido la venta en estos días aquí en Playa Sosua? Iniciamos el jueves, excelente, comparado al año pasado, ha estado más personas, más fluidez de gente. El primer día que fue el jueves fue impresionante la venta. Ayer un poquito calmado porque era viernes santo, pero realmente hoy se está activando y la gente está llegando masivamente por aquí. ¿Cómo ha visto el trabajo de los departamentos de seguridad del estado que están aquí? Muchos militares, policías, gente de la PoliTour. ¿No les molesta eso? No, no, al contrario, eso es bueno, porque nos sentimos más protegidos, más seguros. Al contrario, y también la persona se está portando decentemente. Los policías están aquí, haciéndolo a la compañía y previniendo de que haya cualquier problema. Pero realmente es mejor que esté la policía, nos sentimos más protegidos. ¿Cómo ha visto la afluencia de las personas, de los vacacionistas, este año? Bueno, comparado con los años pasados, realmente ha mermado eso. Quizá es por las restricciones que le han puesto a la gente, tú sabes. Pero antes venían muchas personas aquí. Esto se llenaba todo. A esta hora ya estaba lleno. Pero claro, a las ocho de la mañana ya esto estaba lleno. ¿Cuáles son las restricciones que han puesto ahora que impiden que la gente venga? Bueno, tú sabes, ya no se puede vender la bebida en botella. Tú sabes que la gente se siente incómodo, tú sabes. Que ya están acostumbrados a la bebida y eso. ¿Está prohibido vender bebidas arqueólicas? No, realmente en la botella. Ah, ¿y la gente quiere nadar con su botella? Sí, tú sabes que la gente se siente incómodo. Tú sabes que los dominicanos ya están acostumbrados, tú sabes, a usar su botella y eso. Gracias a Dios no me puedo quejar. Primeramente, gracias a Dios, estamos vivos, queremos estar muy importante. Yo no voy a vivir salud, queremos estar muy importante. No me puedo quejar, gracias a Dios. ¿Usted cómo se siente aquí al estar trabajando en Playa Sosurro? Bueno, gracias al Señor. Señor, nosotros se siente muy bien en este momento. Y todo baja el control. ¿Ha tenido buena clientela aquí? Gracias al Señor. ¿Vienen muchos haitianos? Haitianos como dominicanos. De todo. De extranjeros, de todo tipo de personas. ¿Es su nombre? Tony Germán. Muchas gracias, Tony. Gracias, señora. A usted. Gracias. 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 Gracias.